Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer un tipo de fotografía que es muy atractiva, fotos flotando o fotos levitando como lo queráis llamar. Bienvenidos a un bosque muy muy bonito que está cerca de donde vivo yo y vais a necesitar solo unas cuantas cosas así que no os preocupéis, vamos a ello. De acuerdo, lo primero que vais a necesitar va a ser encontrar un buen sitio cerca vuestra como yo os he mostrado, el bosque al que he venido. Segundo, vais a tener que encontrar en ese sitio la mejor zona para tomar vuestra foto. Yo he elegido un sitio que ahora os enseñaré que es muy bonito, entre dos árboles con los helechos por al lado, me ha quedado una foto preciosa. Tercero que vais a necesitar va a ser un trípode para que vuestra foto sea lo más estable posible y que no haya ninguna variación. En el momento que coloquéis el trípode que tengáis delante vuestra la imagen que queréis tomar. Y cuarto, puede que quede como un poco loco pero tenéis que llevar una silla, un taburete, algo que os haga manteneros en el aire, algo que os haga tumbaros y que no quedéis a ras de suelo porque vamos a tener que editar esa foto en Photoshop para quitar ese elemento. Vale, ahora lo tenéis todo montado, habéis puesto vuestro trípode, tenéis delante la imagen que queréis, habéis colocado la silla pero antes de eso tenéis que tomar una imagen sin la silla y sin vosotros porque vamos a utilizar esa imagen como fondo para Photoshop. Que tengamos nuestra foto de fondo, vamos a colocar la silla y nos vamos a tumbar sobre ella, por favor, adoptando una posición natural como si estuvierais cayendo o flotando, nada de estar recto como si hubiera caído un rayo en ese momento. No conviene que tengáis a alguien ayudándoos para tomar la foto para que os diga si estáis igual de rígido que el árbol que tenéis al lado o estáis completamente normal. Cuando hagáis la foto debéis de llevar un abrigo un poco largo para que tape el borde de la silla, si no cuando eliminemos ese elemento en Photoshop va a quedar un ángulo recto que va a delatar un poco que la foto no es muy verdadera, que estabais apoyado en algo. Haz varias pruebas y escoge la foto que más te guste. Una vez que la tengas volvemos a casa y nos vamos a Photoshop para hacer la foto final. Otra cosa muy importante es que las dos fotos que toméis tengan más o menos el mismo aspecto, que no haya mucha diferencia de luz, porque lo que vamos a hacer es quitarle a las fotos en las que estamos tumbados en la silla esa parte y que se revele la del fondo. Por lo tanto si hay muchas diferencias de luminancia o de colores se va a notar demasiado en la foto final. De acuerdo, yo ya he importado las fotos en mi ordenador, las que hemos elegido y mi recomendación personal es que antes de importarlas en Photoshop para quitar la silla o donde os hayáis apoyado, es que editéis vuestras fotos en Lightroom para que tengan el aspecto que ya queráis finalmente. Bueno, ahí estamos. Primero vamos a importar las dos fotos que ya hemos editado en Lightroom y que hemos dado al aspecto final que queremos en nuestra foto. Foto flotanfo, que no sé por qué he puesto foto flotanfo, pero bueno, vamos a ver. Flotanfo de Flotanfar, todo el mundo Flotanfar alguna vez subida. De acuerdo, una vez tenemos los dos archivos abiertos en Photoshop, vamos a poner a la izquierda nuestro fondo, ya lo tenemos, ahí está. Y en esta primera foto, que es la que salimos nosotros, vamos a crear una copia, arrastramos la foto fondo hasta aquí. Una vez tengamos la copia seleccionada, le damos a Comando C para copiar esta, nos vamos a la de fondo, Comando V para pegar y aquí tenemos las dos. Un truco para esta foto, por si alguna vez hay un pequeño movimiento en el fondo o en el trípode, es en esta foto que acabamos de copiar, bajamos la opacidad y así vemos si hay alguna parte de la foto que tengamos que modificar. Para eso seleccionamos esta herramienta de aquí y cuando movemos vemos que todo coincide perfectamente tal y como estaba. Así que lo dejamos así, volvemos a subir la opacidad al 100, ajustamos en pantalla y vamos al lío, vamos a lo serio. Lo siguiente que vamos a hacer es sobre este archivo en el que salimos nosotros, el que está copiado encima del fondo. Vamos a arrastrarlo hasta este icono de aquí que es para crear una máscara y vamos a empezar a seleccionar la silla para después borrarla. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a pulsar la letra P para la pluma, vamos a hacer zoom y vamos a seleccionar, vamos a dejar dentro de una selección la parte de la silla que queremos borrar. Empezamos a hacer puntos, esto se puede hacer con diferentes herramientas pero creo que esta es la que mejor funciona para este tipo de cosas. Cuanto más tiempo le dediquéis a esta selección mejor será el resultado. Vamos poco a poco bordeando el cuerpo. Aquí una vez que hayamos llegado a este punto no hace falta rodear la silla seguidamente aquí por el borde perfecto, simplemente lo ajustamos a nuestro personaje. Y aquí simplemente creamos puntos para cerrar el círculo y ahora en este primero hacemos con el clic derecho, seleccionamos hacer selección. Y a mí me gusta seleccionar que el radio de desvanecimiento sea sobre 3 porque si es 0 es demasiado ajustado y muchas veces si hay esas diferencias de luminancia que os he dicho antes queda demasiado agresivo. Seleccionamos, veis que ahora sale con esta raya puntea la selección que hemos hecho y ahora con el pincel seleccionado, con la B empezamos a pintar por encima y dejamos ver la capa fondo de atrás. Magia, se acabó la silla. De acuerdo, ahora vamos a por la otra parte de la silla con la letra P, seleccionamos la pluma y volvemos a hacer el mismo proceso. Y aquí de nuevo, una vez que ya hemos llegado a esta parte de la selección, da igual que os salgáis de la pantalla, simplemente que quede todo bien rodeado, hacéis puntos un poco más grandes, no hace falta que esté todo tan ajustado. Volvéis hacia arriba y lo volvéis a unir con el último. De nuevo, sobre el primer punto, clic derecho, hace selección, ok, ajustamos la pantalla, seleccionamos con el B. El pincel y volvemos a pintar por encima y voilà, la silla desaparece. Una vez que tengamos esto hecho, simplemente como os he dicho, comando D, de seleccionar, tenemos nuestra foto hecha. Ya habéis visto que ha costado muy poco hacer la foto, que está chulísima. Ahora simplemente la exportamos, foto flotando, por favor, foto flotando, ya tenemos nuestra foto finalizada. Así que nada, ahí tenéis vuestra foto flotando, espero que os haya salido estupenda también, que hayáis encontrado el sitio, que hayáis hecho la foto, que os haya resultado simple este tutorial sobre Photoshop. Ya habéis visto que no es nada complicado. Y si os ha gustado, dadle a me gusta porque me ayuda muchísimo a seguir con esto del canal, me da muchísimo ánimo. Suscribiros y si creéis que hay algún amigo al que le gustaría probar esta foto, comentadlo, compartid el vídeo con él y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo. Paz.